Aprovechar que nos diga cuáles son sus pronósticos para estos Juegos Olímpicos, ¿qué va a pasar? Honestamente yo creo que hay muchísimos casos de muchos deportistas, pero por ejemplo, a mí me agrada mucho, Eric ya fue medallista olímpico, como ustedes conocen, este año lo que me preocupa de Eric es que no fue al mundial de marcha en Roma, entonces sin embargo se va a presentar ahora en un buen nivel, el caso de Andrés Chocho de Ecuador, es un deportista que siempre tuvo problemas de descalificación, pero este año en particular está entrenando con José Marín de España y está llegando a un nivel espectacular, y por supuesto, no podríamos quedarnos del lado sin Katerine, yo creía que es la mejor latinoamericana con las posibilidades de llegar a estos Juegos, ella ya es campeona del mundo, ya fue campeona olímpica, entonces tiene realmente unos grandes resultados, y estamos ahorita, claro, perdón, dame dos segundos nada más, Yaris Lay, sí, en el caso de ella ya fue medallista olímpica, fue medallista mundial y está llegando en un gran momento, además el tema también es que Cuba la gran experiencia, la gran experiencia que ella tiene, creo que vamos a tener una gran presentación. Mira, yo tengo que decirte algo, me quito el sombrero porque me encanta escuchar hablarte, o sea, de verdad que narras la historia increíble. Por eso es mi compañero de transición, van a estar en el atletismo durante los dos olímpicos, pero yo creo que esto no será completo si no nos vamos con marchando tú y yo. Saludos, si te gustó este video, haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal. Y compadre, no se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes, titulares y más, solo por Telemundo. Así es, síguenos en nuestras redes sociales, titulares y más por Facebook, Twitter e Instagram. ¡Órale!